Bomberos de Nicaragua dieron salida a dos camiones cuyo destino es hacia la Estación Nueva, la cual será inaugurada este martes 29 de marzo en San Pedro de Lóvago, Chontales. Con esta ya tenemos construidas 102 estaciones de bomberos en el periodo de los 15 años que llevamos con nuestro gobierno, que recibimos en el 2007, teníamos 32 estaciones de bomberos en todo el país, ya con esta 234 significa que en estos 15 años hemos puesto al servicio del pueblo 102 estaciones de bomberos. Este importante avance suma la Estación 134 en el país, gracias al esfuerzo que realiza el gobierno sandinista en atender a la población de manera oportuna ante cualquier emergencia. Porque el primer trabajo que hacen los bomberos es el trabajo de prevención, no solamente en aquellos incendios que surgen en la ciudad, sino que también en el campo. minimizamos los riesgos para incendios forestales, agropecuarios, maleza, basura y vertederos, y obviamente esto lo hacemos en articulación con otras instituciones de primera respuesta de nuestro gobierno y la comunidad. Con esta entrega, bomberos de Nicaragua acercan el servicio de protección a las familias nicaragüenses, protegiendo vidas, bienes materiales y el medio ambiente. Cuando llega una estación de bomberos a un municipio, la familia se siente alegre, porque la seguridad la hacemos todos, no solamente una institución, y por eso trabajamos de manera articulada, por eso hacemos estos cuatro ejercicios que hacemos al año, para que la familia se apropie de estas medidas. Con imágenes de Francisco Espinosa para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!